¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Seguimos con ustedes, transmitiendo totalmente en vivo. ¿Cómo está tu mundo, mujer? Chicas, ya lo saben, llegó el día. Hoy sacan ganadora de cambio de look. Tú te apuntaste, qué bueno, qué bien. Y bueno, pues ahí le diste like a la página de Toto Hair Salon, obviamente en Facebook o Instagram. Y hoy están con nosotros las hermanas Ana y Denise. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias, Moni. Aquí muy contentas otra vez de que nos reciban. El otro día compartí el programa y lo vieron, ¿verdad? Sí, se veía padrísimo. Saludos a las cámaras, entonces. Hola, perfecto. Hola, chicas. Ahí estamos. Yo sé que en esta época no hay quien no quiera lucir bien. Es importantísimo verte bien día, tarde y noche a cualquier evento que vayas y que estés, hacer cambios de imagen, look. ¿En qué consiste todo esto? Porque la gente se ve linda, guapísima cuando llega a una reunión. ¿Qué se hizo, decimos, incluso? Todo lo que conlleva un arreglo, ¿qué sería, Denise? Todo lo que conlleva un arreglo, bueno, yo creo que sin duda al principio es el peinado, porque no es lo mismo que llegas así como tu cabello. Pero puede ser una colita de caballo, pero una colita bonita, elaborada, donde las puntas se vean bonitas, donde el cabello se vea sano. Obviamente el peinado realza mucho la mirada, lo que es la ceja, las pestañas. Es algo que no podemos dejar pasar en ningún evento, o sea, lo tenemos que hacer sí o sí, así vayamos a la escuela, al trabajo, a donde sea. ¿Qué más podemos realmente resaltar el cabello con color? Creo que eso está padrísimo. No es como para un evento nada más, sino es como para todos tus días. Así tengas el cabello recién lavado, el color realza muchísimo. Si vayas a la playa y no lo traigas arreglado, el color resalta muchísimo y resalta mucho tu personalidad también. Sí, sobre todo, como los colores como que identifican un poquito como quién eres, ¿no? A lo mejor un estilo un poco más profesional, otro más alocado, o salirse de lo convencional, atreverte a ponerte algo diferente que no todo mundo trae, algo que vaya en tendencia, algo que vaya y que guíe. La verdad es que sí o no, cuando una de nuestras amigas trae algo diferente, todas, ay, ¿dónde te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Cómo a mí me gustaría? Y sí o no, andan varias amigas así como con el mismo look, que es lo que se usa, que es lo que se gusta. El típico, oye, qué padre corte. Oye, qué padres luces traes. Exacto. Oye, me encantó el color, qué bonito se te ve. Algo te hiciste en la estética, te arreglaste en la estética, o sea, en los salones especializados como el de ustedes, que es Toto Hair Salon, vale la pena hacerse un cambio de imagen. Sé que tienen promociones. Platíquenos, por favor, eso en esta temporada porque van a estar abriendo, van a abrir más bien lo que es el 24 y 31. 24 y 31, las dos queremos decir, estamos emocionadas. 24 y 31 de diciembre va a estar abierto, los dos que recuerden son domingos. Sí vamos a andar todos, que la cena, que el último regalo y tal, pero tenemos que darnos el tiempo para arreglarnos. Como dices, Moni, vamos todo el año arreglándonos, echando ganas y todo, pues hay que cerrar el año luciendo guapísimas, poniéndole un poco de interés y cómo terminas, con energía, con buenas vibras, etc. Pues así que empiecen todo el año. Sí tenemos muchas promociones y nos gustaría que se metieran al Facebook o al Instagram, es Toto Hair Salon. Por decirte un ejemplo, tenemos planchado, moldeado, pestañas, 150 pesos. A ver, todo junto, todo junto, es planchado, moldeado y pestañas. Planchado o moldeado más las pestañas, 150 pesos. Tenemos para quien hace un evento un poquito más formal, los chongos recogidos, los trenzados, ahorita esos chongos que se usan muy padres, medio sueltones, que parecen que traes algo muy elaborado, pero se ve libre, se ve fresco, 250, tenemos paquetes de peinado y maquillaje en 500 pesos, ya te incluye las pestañas también. Eso está bien. Ya sales de ahí directo, directo a la fiesta. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo para poder hacer como un regalo a nuestras clientas. ¿Y a qué teléfono hay que contactarse? Hay que llamar, por favor. Es al 2303-0069, es el del salón, 2303-0069, o por WhatsApp al 333-9680-378. Toto Hair Salón, ¿dónde se encuentra ubicado? Hay que decirle a la audiencia. Estamos ubicados sobre Avenida Guadalupe, en la esquina del calle Pintores, es a una cuadrita de Avenida Cordilleras, donde está el lugar ese de hamburguesas muy grande. Al lado está un autobaño y luego nosotros en la pura esquina, antes de llegar a la gasolinera. Ahí estamos ubicados. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos normalmente abrimos de 9 a 2, pero domingo 24 y domingo 31 de diciembre vamos a abrir de 8 a 6 de la tarde para que aparten sus citas. Ya hay un chorro, ¿eh? Ya hay muchas citas. Y normalmente siempre, o sea, también los domingos siempre está abierto. Sí, de 9 a 2, de 9 a 2. Ay, porque luego uno dice, ay, es el que tengo más desocupado para irme a arreglar por las uñas o por este, cualquier cosa, el peinado, el color. Sí, los caballeros, los caballeros. O por ejemplo, también hay mucha mamá que tiene niños chiquitos que el domingo dice, pues los dejo dormidos a los niños con el de marido y yo me puedo ir a arreglarme. Ellos se levantan a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y yo ya estoy arreglada, ya estoy en mi casa, ya para dar de desayunar, lo que sea, ¿no? Entonces aprovechas el día, padre, el domingo de 9 a 2, todos los domingos estamos abiertos. También podemos, hay muchísima gente que trabaja, que trabaja en casa, tenemos el servicio, les quería platicar, tenemos el servicio también con el Wi-Fi. Hay mucha gente que se va, trabaja desde casa, está con sus computadoras ahí, tienen el cafecito, el tecito, agüita, su Wi-Fi abierto y se ponen a trabajar. Y mientras le estamos pintando el cabello, mientras le estamos arreglando las manos, los pies, lo que sea necesario y también hay que aprovechar ya el tiempo, hay que aprovecharlo, se nos va de volada. Ya estamos en diciembre, ya casi son fin de año, hay que aprovechar el tiempo en lo que… Sí, acabar guapísimas, claro que sí. Por favor, la verdad, las invitamos. De año nuevo, ¿cómo lucir espectaculares? Es una época donde viene mucho el brillo, también incluso en la ropa, en el calzado. Sí, en los ojos. Yo acabo de comprar unas zapatillas brillosas, padrísimas, que las quiero estrenar ahora en Navidad o en Año Nuevo, una de esas dos, que me encantaron, porque el brillo viene con todo, en todos los accesorios, en ropa, en todo. Sí, en Navidad, en los ojos, en los ojos viene muchísimo el brillo, viene mucho, este, hay brillos, se le llaman como hologram, que son como plateaditos, como tornasoles, viene muchísimo el brillo en cobrizos, en cobrizos, en rojizos, viene mucho el brillo en tintos, en tonos uva, viene mucho el brillo también en… Está muy de moda el verde, el verde, como verde militar, brilloso, tipo, tipo mayate, así como tornasol, esos tonos vienen mucho de… Ay, como estos… Ajá. Sí, como los tornasoles, incluso hasta la… Sí, ya vi en Monika muy brillosa. Tengo mis listerias. No me cuento la pastilla, pero tengo mis listerias. No, pero se ve padrísimo. Se ve muy padre, se ve muy padre, incluso también en las uñas, o sea, viene todavía mucho brillo. Sí, sí, los tornasoles padrísimos que tenemos ahí que te los ponen de un color y con la lucecita puede ser morado. Ahí los tienen, azules, sí, los tenemos. Ah, está padre. Tenemos tendencia en todo, en todo. Tendencia en todo. Y también te quería platicar algo en tendencia que viene en color del cabello. Fíjate que viene mucho brillo en lo que es piel, lo que son las uñas, las manos, este, la cara, pero en el cabello no. En el cabello tenemos una tendencia diferente para este 2018. Ajá. Lo que viene son tonos más sutiles. Sí. Tonos más, ya estuvimos todo este año con el típico, el flambolage, el balayage, con ese tipo, ese tipo de tonos que eran como mucho, mucho contraste en tono raíz con tono puntas. Ahora ya no, ahora vamos a cambiar un poquito. La tendencia que viene este año es algo más light, más relajado, más, este, pues podemos, más natural, algo que no se contraste tanto en tonos. Entonces, vienen castaños, vienen tonos caobas, vienen mezclas, por ejemplo, antes que se usaba el balayage y eso, en tonos rubios, ahora los vamos a poder usar en dos tonos. Entonces, pueden ser el famoso Tiger Eye que viene ahora, que es tonos cobrizos con tonos, este, rojizos, caobas, como, puede ser un caoba con un tono miel o caramelo, algo así. Y, 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 camuflajeado con un tono castaño oscuro de base y que no se ve tan contrastante, pero se ve muy padre y puede mostrar dos, tres tonos, se ve algo muy natural. Y, y, ¿sabes qué está padrísimo lo que estás platicando, Denise? Porque te crea volumen. Te crea volumen. Efecto de movimiento en el cabello. Exacto. Y en las fotos, luces espectacular, no te ves acartonada en ningún momento ni... No se ve como muy producido, como muy, este, forzado, se ve como más relajado, como más luz, más natural, sí, claro. Yo, yo, yo creo que mis amigas que nos están escuchando, muchas estarán pensando, ¿y qué me puedo hacer? Bueno, hay que ir con los especialistas. Sí. De verdad, vale la pena. Sí, por favor. Y platicar de todo esto, que es un regalo que te vas a dar a ti y que lo vas a disfrutar, como dices, día, tarde, noche, me voy a ver súper bien muchos días, o sea, hay que arreglarnos, hay que vernos lindas, hay que estar guapísimas, yo sé que estás enamorada, tu marido te ama, pero también tu marido te quiere guapísima. Sí, guapísima. En serio. Hay mucha competencia en la calle. No, pues es que es la verdad, en ese sentido, sin ningún mal plan. Sí. Por Dios, o sea, ay, cómo ya me quedas, así me conoce, así me quiere. Las veo, híjoles, que yo digo, ¿cómo no se arreglan? No, porque no está padre como voltear y ver bonito. ¿Verdad? No. Ya lo dijiste, me gusta tu frase. Voltear y ver bonito. Sí, contaminación visual. Vamos a hacer un corte comercial, lo hacemos con ustedes. Sí, para el premio. Por supuesto, para entregar el premio. Muy bien. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Nada más por meterse a la página, poner el hashtag TotoQuieroCambio. Están participando para un cambio de look para el 2018 gratis. Este, y pueden checar todas las promociones y apartar su cita. Acuérdense que vamos a abrir el 24 del 31. Es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hagan su cita, por favor, por favor. Porque ese día ya tenemos varias, varias acomodadas. Entonces, vayanse apuntando, por favor. A ver, entonces le damos like a... Toto, Hair Salon, Facebook o Instagram y se comparte la publicación poniendo TotoQuieroCambio. Ok, aquí están comentándome, todavía puedo participar, claro que sí. Claro que sí. Acaban de decir de este momento. Ya, ya, ya. Claro que sí. Y aparte en sus citas, 2303-0069 y por WhatsApp, 333-9680-378. ¿Te parece, Mónica, si hacemos una promoción? Claro. Una promoción así para también metan, compartan, este, hacemos una promoción a las que llamen ahorita. ¿A qué cabina? Ahorita que a cabina les podemos hacer peinado, pestañas y jellish, 250 pesos para las que, para tus radioescuchas, Mónica. Perfecto. ¿Te parece? 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Está bien barato. Jellish. Jellish. Pestañas. Pestañas y peinado. Peinado, para que salgan, o sea. Medios chinos, su moldeado, su planchado, el equipo de peinado que sea. Yo estoy pensando ya en el trabajo que va a tener ya esta semana aquí. Sí, claro. Sí, claro. Para que se le vea el hojazo, así súper feliz, que reciba el año nuevo con todo. Para las últimas posadas. Muy bien, ya está maquilladita o algo, ya llego y me ponen las pestañas. Claro. O igual que se maquille de una vez con ustedes también. Sí, también. Porque también tenemos. Una promoción. Exactamente. Una promoción muy buena. Exactamente. Tenemos varias. Métanse a la página y matan dos pájaros de un tiro. Participan para el cambio de look y aprovechan las promociones que tenemos aparte. Peinado y maquillaje tenemos uno de 500 pesos. Peinado y maquillaje profesional, 500 pesos. 500 pesos. Entonces, eso está en la página. Está en la página. Hay un chorro de promociones. Hay muchos tips. Solo regalos para nuestras clientas. Todas las promociones siempre las estamos publicando. Para que se metan, nos compartan y estén allá al pendiente de todas las promociones y sorteos que estamos lanzando siempre. Denise, ¿Uno se puede ver mucho más joven cuando te haces estos arreglos? Claro. No sé si vieron. Bueno, a la señora linda que nos habló el otro día y que se ganó su tratamiento. Pero, este, le hicimos un cambio de look así rapidísimo con el puro corte, su tratamiento que fue. Qué bárbara quedó. Cambió muchísimo. No tienes idea, amor. Me decía, ¿qué me recomiendas? Con un simple, este, corte, ya va a ir también por su cambio de look en color. Este, quedó fabuloso. Se le veía, todo el mundo le dijo, ay, como 5 o 10 años menos se veía con el puro corte. ¿Se puede cambiar? Claro que sí. Tengo muchísimas clientas que quieren disimular la canita. Hay muchos tipos de efectos para disimular cana, contrastar en tonos. Podemos poner dos, tres tonos. No tiene que ser simplemente un tono aburrido. Este, rayos, todo el mundo tiene la idea que con el rayo se le va a disimular. Hay muchos efectos que podemos hacer y te ves mucho más jovial, mucho más joven. Los tonos, lo oscuro, los efectos de color también te dan una frescura. O sea, te dan algo más, más, este, como más ligero, te dan como algo más jovial en tu cabello. Te hacen ver. Sí, y no son, no son esos que están. Más fresca. Como esclava, pues, o sea, que puedes estarte haciendo diferentes técnicas con diferentes colores, este, y, 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 como dices, reduces la edad que todo el mundo te va a estar, este, chuleando y diciendo que te hiciste de súper joven con un simple cortecito y con un, un estero. Un tono que te quede. Un tono que te quede. Un asesoría en tu imagen en cuestión de, de, de tus sombras, en la aplicación de tu maquillaje también. Eso es muy importante para verte más joven. Fíjate que cuando uno va a un salón así como Toto Hair Salon y otros más muy lindos que tenemos en la ciudad, siempre buscamos eso. Bueno, vernos bien, vernos lindas, sin perder tu esencia, pero sí verte más joven. Yo pienso que hoy en día sí buscamos todas las chicas, vernos naturales y, porque luego vemos algunas personas que dicen, es que se ve bien grande, que se hizo, se ve bien acabada. Bueno, pues, es el corte que trae, el color que no le va, discúlpeme, porque de ocasión hasta ojeras, manchas en la piel. Sí. El maquillaje muchas veces también te puede afectar en lugar de beneficiar cuando no está hecho por profesionales. Entonces, si quieres lucir y no sabes hacer esto, hay que acudir cuando tienes un evento especial, dale la importancia al evento que tienes. Hoy todo el mundo toma fotografías, hoy todo el mundo toma video, hoy todo el mundo te capta todo con estas cámaras. Queda registrado para siempre, para la eternidad, que quede la foto bonita, por favor. Oye, luego luego se ve quien se puso maquillaje y se matizó la piel, que sale toda chapeteada, roja y brillosa en la cara, está blanco. Sí, 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 es verdad, dices, híjole. Pero no nada más para los eventos, Moni, yo creo que también para el diario, eso, el verte bien, sentirte bien, es una autoestima que tenemos que tener elevada siempre, siempre. Eso te hace, yo tengo clientas que les digo, a ver, ¿tú por qué te arreglas? Yo, porque me siento más fuerte, me siento más mujer, me siento más, más, este, poderosa, hay gente que me dice así, yo uso tacón porque me siento poderosa, parada en un tacón. O sea, y es algo bien, bien, bien simple. Te cambia la postura, te cambia la postura, el que traigas tu cabello arreglado, dice, es que me siento, una vez una chica, una chica, o sea, la, nunca se arreglaba, a diario era su cabello así simple, nunca se maquillaba. Y un día iba un bautizo, la arreglamos, bueno, era una satisfacción mía, se puso a llorar, me dice, yo no sabía que yo era tan bonita. Ay, qué. Yo no sabía que yo podía ser esa persona que estoy viendo, o sea, llorando, y yo así, yo, o sea, se siente tan padre que haga sentir bien a la gente, o sea, y hay muchas, muchas, muchas cosas que podemos hacer. También para las chavas, vienen muchísimo la gente, los tonos neones en el cabello, los, hay, hay, unos padrísimos que estoy esperando que no han llegado aquí a México, que este año tienen que llegar, ya los pedí, los térmicos. Cuéntanos eso. Tú te puedes poner un tono castaño, y tienes frío, y el cabello está castaño, pero te pones, te secas la secadora, te pones calor con la secadora, con la plancha, y se te hace naranja. Ah, está padrísimo. O hay también en tonos, en tonos, como en pasteles, ajá, verdes, azulitos, para las chavitas, ajá, y son tonos que pueden durar 15 días, 20 días, te puedes ir, no sé, una vacación, y te vas a la playa, te metes al agua, están de un color, te sales al sol, están de otro color, te puedes ir al antro, las luces, con la luz de on, te cambian de tonos. También eso está bien padre. Claro. Vienen ahora, el del 2018, para todas las chavas, las que se animen, las atrevidas, vienen también, todavía permanecen un poco los tonos pastel para las señoras grandes, en su cana, un tono violeta, en tonos rosados, en tonos azulitos, verdecitos, se ven tan lindos, o sea, cuando tienes toda tu cabeza llena de canita blanca, y ponerle un tonito muy pastel, muy ligero, se ven bien lindas. Se ven guapísimas, las he visto en tonos rosados. Sí, se ven bien glamurosas, se ven bien glamurosas, en lilas, sí, pero para las que somos así como más castañas, más de diario y eso, los tonos vienen más suaves. Más canelitas, más miel, más maple, como esos tonos chocolaturos. Más, pues aquí se están escribiendo, hola, participo, soy la señora Marta García, de 62 años, me gustaría ir también, quiero concursar, quiero participar. Ya traes la presentación. A ver, están las promociones, estas se van a quedar durante el día, si tú te comunicaste aquí a cabina, ya tienes tu promoción, si no alcanzaste a comunicarte, nos van a respetar esta promoción en esta temporada, repítenos, por favor, los paquetes que tienes. Paquetes, moldeado, moldeado y pestaña, 150, puede ser moldeado, planchado, medios chinos, chinos con ferro, el peinado que quieran en suelto, más su pestaña, en 150 pesos. Está súper bien, está súper barata. Sí, están súper baratas. A ver, no, pero la que es para aquí, la padrísima, la de ahorita, para las que llamen, peinado. Ah, por favor, la parten, nada más para Radio Mujer, peinado, pestañas y yelish, 250 pesos. Que hablen ahorita, que la parten, y en la página hay más, pero esta es para que marquen ahorita. Perfecto, 3122-1190 y 3647-1883, realmente nos quedan pocos minutos. Y tenemos la actualización. Regálame la extensión de esta promoción, regálame tu teléfono para que también se contacten allá y puedan seguir participando durante el día. Ok, mira, el teléfono es 2303-0069, 2303-0069, y les respetamos, claro que sí. La promoción que acabamos de lanzar ahorita en cabina. El día de hoy que la parten. El día de hoy que la parten, por favor, abren, hagan su cita, y con mucho gusto se las apartamos para que queden guapísimas. Y tengo la actualización. De las participantes. ¿Cómo la hacemos, de Vito Santo? ¿Cómo la hacemos? Ahí tienes tu listado, de hecho, yo ya lo vi, chicas. Ya había listado esto en mi celular y está en mi celular. La muchas gracias. ¿Cómo la hacemos? Muchas, muchas, muchas gracias por participar. ¿Estás numerado o no estás numerado? Si están numerados, ¿particimos un número? No, al... Te puedo... Tú di un... A ver. No, yo no lo digo, dilo tú. ¿Qué número digo? Para que no haya chanchullo. Más o menos cuántos participaron. Tenemos 46 participantes. Muchas clientes. Muchas, no. Te voy a dar un número. Te voy a dar un número. Te voy a dar un número. O el tercer número es... A ver, va a ser el tercer número. A ver, sí, el tercer número. A ver, ¿quién descalifica? Que yo les voy diciendo. ¿Quién es? Ok, el número 15 descalifica. El número 15. El número 15. Deja a ver quién era. Gracias por participar. Adriana Huerta, muchas gracias por participar, acabas de quedar descalificada. Adriana Huerta, tú no, pero muchas felicidades. Pero veía, aparta tu cita, Adriana, no te rindas. Ok, el número 20. El número 20 es... Rosa Cervantes Torres. Gracias por participar. Y me voy a ir a otro. En la estética. A ver, ¿quién gana es el número 39? 39. 39. 39, 39. Maribel Luce. Maribel Luce es la ganadora de un cambio de look para los municipios. Muchas felicidades, Maribel, por favor. Y va a lucir muy bien. Ay, guapísima. Les vamos a mandar, les vamos a compartir antes y el después para que vean cómo queda. Son geniales ustedes. Ay, no, padrísimo. Toto Hair Salón está aquí en Radio Mujer en Mundo Mujer. Les deseo Feliz Navidad. Muchas gracias a todas las que te escuchan. Gracias. Y esperemos en Dios que sigan participando con Radio Mujer. Siempre estamos a sus órdenes. Maribel Luce, tú eres la ganadora de este cambio de look con Toto Hair Salón. Comunícate al teléfono. 23-03-0069 y agendamos la cita del cambio extremo. O por WhatsApp, el 333-9680-378. O en la página. O en la página Toto Hair Salón. Gracias. Y ahí publican la ganadora también. Muchas gracias. Sí, vamos a publicar. Maribel Luce, la ganadora. Gracias. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. En Navidad, todos los caminos llevan a casa. Unión, paz y felicidad les desea Radio Mujer 1040.